Bienvenidos a los desquites. ¿Mesa para dos? Sí, por favor. ¡Excelente! Tengo la mesa indicada para ustedes. Pasen por aquí. ¡Mira! ¡Qué grande está la cascada! Deberíamos ir a conocerla. Dicen que la vista es impresionante. ¿Quién será ese personaje que está ahí? Ni idea. Debe ser un antiguo poblador de la zona o algo por el estilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!